Ezequielito Valentín, estoy tranquilo Ese es el problema Estás tranquilo La vida se te pasa y estás tranquilo Estuve revisando ilícitamente tu celular No tenés conversaciones con ninguna señorita No tenés memes graciosos Y la última página que revisaste fue la del clima Lista de reproducción José Luis Perales ¿Vos me estás cargando? Me gustan las palabras, soy un tipo romántico ¿Romántico? ¿Con quién? Si vivís acá encerrado ¿Qué estás leyendo? La peste de canos Chau hermanito, chau ¿No tenés algo más triste para leer? Escuché que hay una aplicación que se llama Tinder No En tiempos desesperados me digas desesperadas ¿Podés parar?